XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Los granieristas, el juzgado cuarto de distrito admitió en parto un recurso del exsecretario de salud Luis Felipe Graham y le dio como fecha el 25 de noviembre para que se presente él o su defensa a una audiencia ante los tribunales En noviembre comenzará el desahogo de pruebas en el caso Granier, por disposición de un juez federal, debido a las condiciones de salud del exgobernador, las audiencias deberán llevarse a cabo mediante videoconferencia Arrancó la lucha por la dirigencia estatal del PRI, ayer fue el registro de aspirantes, el primero en inscribirse fue Rubiel Alonso, lo acompañaron exdirigente del partido Federico Madrazo y algunos colaboradores de Andrés Granier Alonso presumió contar con el respaldo de más del 70% de los consejeros, rechazó que en caso de ganar vaya a ser una dirigencia a modo a como se le ha señalado Evaristo Hernández solicitó también su registro, presentó 1780 firmas de consejeros que dijo es más del 20% del padrón, pese a que la convocatoria pedía solo 1119 rúbricas Hernández acusó al alcalde Emiliano Zapata de intervenir en el proceso y de apoyar a Rubiel Alonso, según él presionó a consejeros que trabajan en el ayuntamiento para que le firmaran al diputado local y le dio camiones para traer gente a su registro Bajo protesta Félix Eladio Sarracino se inscribió al proceso de renovación de la dirigencia del PRI de nuevo, acusó irregularidades entre ellas la integración de la comisión de procesos internos Sarracino Acuña acusó también a algunos alcaldes de financiar la estructura de Rubiel Alonso, no descartó que la elección de la dirigencia termine en tribunales El último en presentar su solicitud de registro fue Felipe López, sin embargo ni él ni su fórmula cumplen con el punto de la convocatoria que alguno de los dos deberá ser menor de 35 años De acuerdo a los plazos de la convocatoria la comisión de procesos internos tiene hasta el 7 de noviembre para resolver la procedencia de los registros Después tendrán 8 días de campaña y el 17 de noviembre será la elección del nuevo dirigente del PRI Aunque no le han confirmado el presidente de la junta de coordinación política Rafael Balboa consideró que Arturo Núñez se entregará de manera personal su informe de gobierno en el congreso local Una ampliación presupuestal para el congreso local para el próximo año solicitará Rafael Balboa aunque dijo que se estudia a cuanto ascenderá Que se separe de su cargo aunque sea de manera temporal el director administrativo del órgano de fiscalización pidió a la diputada Rosalinda López luego que se confirmaran sus nexos con un ayuntamiento en revisión Por lo menos esta semana el suplente de Rubí Alonso no asumirá como diputado por lo que el congreso operará con 34 de los 35 legisladores confirmó oficialía mayor Eduardo del Rivero asumió ayer la dirección de la policía estatal de caminos en sustitución de Sergio Guerra que oficialmente fue suspendido por dos meses sin goce de sueldo Día de manifestaciones en la Secretaría de Educación padres de familia de tres escuelas ubicadas en el centro Cunduacán y Nacajuca fueron las protagonistas La sentencia del tribunal que anuló todos los fiats entregados por el ex gobernador Manuel Andrade no es definitiva sostuvo el notario público Javier Díaz que advirtió que recurrirá al amparo 7-3 Un cuerpo putrefacto fue hallado por trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un canal en Cárdenas Se presume que el hombre tenía tres meses de estar en el fondo del canal Continuarán las lluvias en la mayor parte del país previo el meteorológico se esperan lluvias intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz Las refresqueras del país amagaron con 30 mil despidos y pasa el gravamen a las bebidas azucaradas El diputado federal Alfonso Durazo afirmó que sería una bendición que regresara a la época de Raúl Salinas Cuando se cobraba 10% por comisión en la asignación de contratos de obra pública pues hoy supuestamente es del 30% Ahora vamos con los deportes Adam Walright por Cardenales y John Lester por los Medias Rojas serán los abridores en el primer juego de la Serie Mundial 2013 que hoy arranca Juan Salvador Delgadillo lanzó seis entradas de calidad, Kalin Sams lo apoyó con cuadrangular de tres carreras El gobernador de Guasaba iniciaron en la Serie ganando 5-3 a las Águilas de Mexicali Otro tabasqueño, Juan Pablo Ramos logró su segunda victoria de la temporada en el triunfo de Naranjeros 9-5 sobre Tomateros de Culiacán Penado de Mazatán ganó tres carreras a dos a los mayos de Navajo en entradas extras Y Yaquis de Ciudad Oregón ganó 5-0 a los cañeros de los Mochis David Moyes descartó la salida del Chicharito del Manchester United Barcelona y Milán igualaron a uno con goles de Robinho y Messi en la Champions Mientras tanto el América perdieron al Azteca ante el Alajuelense Y dejó ir la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes Cruz Azul derrota 2-1 al Herediano y avanza en la Conca Champions Hoy ayer Monarcas Morelia goleó a los rayados del Monterrey 3-0 y es finalista en la Copa MX Hoy Alebrijes de Oaxaca enfrenta a los zorros del Atlas la otra llave de la Copa MX La Liga MX no contará con los jugadores convocados al tri para las jornadas 15 y 17 Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México